Vale, estamos en el aire un día más. ¡Buenos días! Bienvenidos al Café y Mercados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex. Y hoy vamos a empezar la semana, como siempre, con el Café y Mercados, que no cambia nada. Pero ahora os cuento. Pero mientras, antes de nada, voy a compartir la publicación, como siempre, para que vayan pudiendo entrar nuestros seguidores y la gente que le gusta esta sesión. Sala abierta, ¿vale? Os pido, por favor, que lo publiquéis también, lo compartáis, si os genera algo de... os ayuda, os vale para algo, os viene bien, etc. ¿Vale? ¡Good morning! Dice Alejandro, from Madrid. Buenos días desde Madrid, Alejandro. Eso es energía. Buenos días. Good morning. Buenos días, Eduard. Buenos días, Luis. Buenos días, Sergio. Voy a ir empezando, como siempre, con el aviso legal y de riesgo. Voy a empezar a operar CFDs o Forex o cualquier tipo de instrumento online. Es especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos y otros que pueda haber involucrados. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni asesoramiento financiero, ni señales, ni es nada. Cada uno tiene que tener la responsabilidad sobre sus propias operaciones y sobre su propia cuenta. ¿Vale? Es muy importante. Esto simplemente es una manera de compartir el análisis que yo hago del mercado. Buenos días, Luis. Hola, Eduard. Sergio, buenos días desde tu misma ciudad, dice Sergio. Muy bien. Fantástico. Vale, habrá gente que se pregunta, dice, pero ¿dónde está el calendario? Todavía no has subido el calendario. Carlos, es lunes. Es verdad, no lo he subido. ¿Por qué? Porque esta semana es una semana especial. Entonces, como es una semana especial, que tengo sorpresas, lo quiero subir ahora, lo quiero subir en el último momento, para que nadie sepa las sorpresas que hay. ¿Vale? Pero ahora os voy comentando. Ahora os voy comentando. Primero, vamos a empezar con el Café Mercados, como siempre. Hoy es lunes 12. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana. Y, bueno, las noticias del día. Hoy no hay casi noticias. Es vacaciones en Japón, Bank Holidays, vacaciones bancarias. Por lo tanto, vamos, no es un día laboral. ¿Vale? Entonces, eso es importante, porque hay poca volatilidad. Suele haber menos volumen en la plaza en la cual ese día es vacaciones. Entonces, si es vacaciones en Japón, pues sabemos que la sesión de Tokio, que ya fue ayer por la noche, pues no tuvo mucho volumen. Entonces, bueno, también los pares del Yen, pues es normal que tengan menos volumen cuando es vacaciones, festivo, en un país como Japón. ¿Vale? Esto es importante que lo miréis, porque los días que es festivos en Estados Unidos o en Europa o tal, va a haber menos volumen y menos volatilidad probablemente. Hola Javi, hola Miquel, hola José, buenos días o buena madrugada en tu lugar. Pienso que es por la madrugada, ¿no? Entonces, que tengas una buena madrugada, ¿vale? José. Lo primero es las noticias. Hoy casi no hay noticias. Hay alguna noticia a las 10 y 50. Hablan algunos miembros del Bank of England, Banco de Inglaterra, en Inglaterra, pero no es algo oficial. Es algo un poco extraoficial. No es ninguna cosa importante. O sea que hoy casi no hay semana. O sea, casi no hay noticias, perdón. Está la cosa muy tranquila y, bueno, pues eso está bien, ¿vale? Significa que no hay muchas, muchas novedades. Voy al euro dólar. Desde Colombia, dice Eduard, 3,44 AM. Bueno, pues en ese caso, un buen café colombiano os va a echar una buena mano. ¿Vale? Euro dólar. Vale, ¿cómo lo veis, familia? ¿Cómo está el eurito? Está alegre, está soso, está... Darle... Es bueno darle adjetivos también un poco abstractos, ¿no? Esto es como con la comida, ¿no? Como con el cine, con la música. Que está alegre, tiene mucho brillo, ¿no? Bueno, son cosas muy abstractas. Buenos días, Kiko. Son cosas muy abstractas, pero que te ayudan a pensar un poco con el lado derecho del cerebro. A pensar un poco de una manera más... ¿Cómo lo diría? Más creativa. Pensar un poco desde el lado derecho del cerebro, más con el sentimiento, ¿vale? Con una forma de verlo. Porque la gente, al final, se deja llevar por esas emociones. Entonces, se puede decir, pues el euro está alegre, está soso, está aburrido, está de capa caída, etc. Dice Javi... Hola, buen día, Carlos. 2.44 de la madrugada en mi país, jeje. Feliz inicio de semana a todos y bendiciones en sus operaciones. Gracias, Javi. Eso es bueno. Borja, buenos días. Es bueno que nos desees eso, porque cuando le deseas el bien a los demás, significa que también quieres el bien para ti mismo, ¿vale? Eso es importante. La vida es un espejo, eso es así. Está claro, la gente que no quiere que le vaya bien a los demás, no le va a ir bien a sí mismo. Eso ya lo tengo yo comprobado. Así que, gracias, Javi. Buena semana. Pues el euro está parado. Tampoco se le puede pedir más. Está por la mañana, por lo menos, aunque lleva un buen inicio de... El viernes cerró con un buen rally. Después de... Estoy analizando euro dólar. Esto es una hora. Cuando digo rally, digo subida. Significa subida, ¿vale? Vale, no sé por qué he puesto eso, da igual. Vale, rally es una buena subida, ¿vale? Entonces, es que sube. Y un drop o es una caída, ¿vale? Lo digo para que ya la gente ya lo sepa. Es caída, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Un rally. Lleva un buen rally. Voy un momento a gráfico diario, antes de empezar a analizar. Gráfico diario. La tendencia, ¿cómo es? ¿Alcista, bajista? ¿Cómo es la tendencia del euro dólar en gráfico diario? Para arriba, para abajo... ¿Cómo lo veis? Es alcista, es bajista... La tendencia yo la veo alcista, ¿vale? En gráfico diario es... Yo la veo alcista y todavía se mantiene. Se mantiene porque está haciendo una serie de mínimos y máximos ascendentes. Alcista, eso es José. Bien dicho. Es alcista. Entonces, pero, ¿qué pasa? Aquí ha habido algo de momentum bajista. Estoy en diario, ¿vale? Ha habido algo de velocidad bajista. Y no os equivoquéis. La gente que dice, no, yo es que opero 5 minutos, soy intradía, soy scalper y no sé qué y no sé cuántos. Sí, sí. Pero que es que aunque seas scalper, trader de un minuto, me da igual. Tienes que analizar el gráfico diario, amigo mío. Para saber hacia dónde está el dinero, hacia dónde está la fuerza o la debilidad. Entonces, esta bajadita de aquí, bueno, pues es una bajadita de algo de debilidad. ¿Yo qué voy a hacer? Ya lo sabéis. Voy a ir a 4 horas, para que se vea más claro. Y voy a dibujar un fibo desde el último máximo hasta el último mínimo, a la baja. ¿Vale? Fernando dice, buen día, Carlos. Un vídeo más. Sí, señor. Un vídeo más, un día más, una hora más. Así es la vida, amigo mío. Todos los días, un día más. La disciplina es la clave. ¿Vale? Es un vídeo más, pero no por eso hay que tomárselo como... Tanto el que lo hace como el que lo ve, ¿no? Hay que decir, bueno, pues es un día más, vamos a aprovecharlo, ¿no? Pero es verdad. La vida son rutinas, ¿no? Y el mercado hay que aplicarse igual. ¿Vale, Fernando? Gracias por tu presencia y por estar ahí. Por cierto, por tus apellidos, no sé si eres familia del psicólogo este, que hubo un psicólogo muy... No sé si se llamaba... Un psicólogo español. Yo te pregunto, ¿vale? Famoso. Un psicólogo que en su día fue un poco famoso y ha escrito algunos libros. Y por tus apellidos, pues a lo mejor tienes algo que ver con él. Porque yo conocí a alguien de su... algún familiar. Pero no quiero... no quiero extenderme. Un día más. El Fibo, de arriba a abajo, nos da una zona muy importante, que es el 23-26. Es una zona de resistencia interesante que yo voy a tener en cuenta a la hora de saber, de ver, de intentar buscar información para ver si el euro realmente va a retomar su tendencia alcista, la va a continuar, o, por el contrario, va a encontrar resistencia y rebote en el primer Fibo y va a continuar a la baja. Entonces, para mí es un punto muy importante, porque además hay también resistencia a la izquierda, su soporte, perdón, que ahora se ha convertido en resistencia, en los cuadraditos azules. Entonces, buen día, Pepe. ¿Vale? Aquí, en esta zona, lo ha roto. La próxima vez que lo testeemos, que el precio vuelva a esa zona, puede ser que encuentre oferta vendedora otra vez en esa zona. Si se absorbe y lo rompe, pues continuaría la tendencia alcista. Buenas, Freddy. Buenos días. No me ha llegado. A ver si me llega ya eso. Que tengo ganas de que me llegue. Esta mañana dice que me llega. ¿Vale? Tengo unos seguidores que me han hecho un regalo, pero es sorpresa. Cuando me llegue, os lo enseño. Es sorpresa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ha encontrado bastante soporte en el 22.50. Ha encontrado soporte en el 22.50 euro dólar. A mí me ha ido estupendo, Freddy, de lujo. Y a vos... Hola, Joaquín. Buenos días. Sí, Eduard. Sin problema. Te lo miro ahora. ¿Vale? Sin problema. Para eso estamos. Para eso estamos. Te llega hoy o mañana. Dice. Ja, 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 ja. Vale. Yo me voy mañana. Ahora os cuento. Ahora te miro eso. Freddy. Hola, Kim. Ya te he saludado. Voy a continuar, porque si no me lío. Bueno, entonces, euro dólar, familia, concentración. Dice José que está en el 23.6, que sería el siguiente Fibo, en el primer descuento. Sí, es cierto. Gracias a ti, Eduard. Está en el siguiente Fibo, dice José, que es verdad que yo... Hay gente que me pregunta, ¿y por qué no lo pones? Pues mira, yo no pongo todos porque hay que elegir. Porque si pones todos los Fibos, pues claro, al final, ¿dónde lo metes? En el 23, en el 382, en el 50, que no es un nivel Fibo, es la mitad del retroceso. O en el 618, o en el 768, ¿dónde lo...? Pues hay que elegir, ¿no? Pero está bien que tengas también el primer Fibo. Lo que dice José, que está en el primer Fibo y se puede ver seguro que ya está encontrando resistencia en ese Fibo. Pero ya lo vemos por el precio. Ahora cuando baje a una hora, lo veremos por el precio. Pero yo siempre que os digo, siempre os digo lo mismo, chicos. Estas sesiones parecen de análisis de apertura y tal y cual, que parece una tontería, que yo vengo, os he hecho aquí la charla y me voy. Pero no es cierto, porque en estas sesiones también se aprende mucho. ¿Por qué? Porque siempre os repito la manera de yo verlo. Aquí a la izquierda, ¿qué pasó la última vez que estuvimos en el 2240? Que hubo un rally importante. Entonces, siempre hay que mirar a la izquierda, siempre, siempre hay que mirar a la izquierda. Para ver qué pasó la última vez que estuvimos allí. Y la última vez hubo demanda, entonces es posible que vuelva a aparecer esa demanda otra vez. Es posible, hay una posibilidad. ¿De acuerdo? Voy a bajar a una hora. Y ahora en una hora podemos ver el rally de la subida que hizo el viernes. Después de hacer una rotura falsa del mínimo anterior, una trampa bajista. Es decir, rompe el mínimo, el precio mínimo anterior que hizo en 22.12. Lo rompe hasta el 22.05. Y luego se da la vuelta. Y eso ya le da algo de fortaleza al par. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a dibujar un FIBO del máximo al mínimo. Y voy a ver, sorpresa, de que ya ha habido un test en el 382 positivo aquí para el alza. ¿Vale? Lo veis en el 22.61. Entonces eso le da potencia también de rebote. Ya lo voy a encasquetar aquí, en esta resistencia. Y ya tengo fácil el análisis hecho del euro dólar. En una hora nos encontramos entre el 22.62 y el 22.95. Muy cerca del 1.23. Que es un nivel a tener en cuenta ahora, que tenéis que tener en cuenta. El 1.23. Entonces ya está hecho el análisis. Si se mantiene por encima del 22.62 de este soporte, soy alcista. Me gusta para compra. Ahora, si cae ese nivel, el siguiente nivel es el 22.40, que también es otro nivel que puede haber algo de rebote. Pero si ya cae el 22.40, pues ya nos iríamos a un test del mínimo, que es el 22.12. Y si cae el 22.12 a la baja, pues ya sigue, confirma la venta. Confirmaría la tendencia bajista en 4 horas, 1 hora, etc. Que es la continuación de la tendencia bajista, que no ha cambiado. En diario es alcista. Entonces, por lo tanto, también yo qué voy a hacer. Voy a dibujar fibos de los mínimos a máximos importantes. Voy a limpiar, para que se vea claro un momento. Voy a limpiar todo, porque también tenéis que estar atentos. Bueno, antes de nada, he dado las resistencias. 22.90, 1.23, y luego ya el 23.55. Sería la siguiente resistencia fuerte, aquí. Perdón, y el siguiente fibo, que sería el 23.27. Zona muy importante a tener en cuenta también. El 23.27. Después, 23.55. Y después, en el 24. 1.24. Javi dice que acaba de hacer una entrada ahí, en el fibo de 15 minutos. Entiendo, Javi, en este fibo del impulso de 15 minutos. Buena entrada, entonces, porque al menos hasta 20 pips ha podido llegar a darte. Obviamente, si cierras en el máximo, que es bien difícil. Pero buena entrada, porque este fibo, pues es totalmente válido. Pero, lo que os quiero enseñar es esto. En gráfico diario, voy a dibujar un fibo, perdón, un fibo desde el mínimo hasta el máximo. Desde el mínimo, que es el día 9 de enero hasta el máximo del 1 de febrero. Y nos da este fibo, ¿vale? En el cual ya ha roto el 3.82 del 22.90. Y lo está testeando como resistencia, ¿vale? Desde por dentro. Cuidado con eso, Javi. Pero, el siguiente soporte es el 21.47. Importante, un soporte que nos puede dar algo de fuerza, ¿vale? Esto sería el euro dólar. Antes de ver, Eduard, el pound kiwi, voy a continuar un momento con la libra, ¿vale? Libra dólar. Dice Eduard, sí, he aprendido cosas nuevas, ahora ando viendo tus vídeos desde el 1 de diciembre en adelante. Se los está repasando todos, la primera temporada. Ya voy en el 13 de diciembre, uso correcto de stop loss y me han servido demasiado, gracias a ti, Carlos. El de los stop loss está muy bien. Gracias. No es porque esté yo delante, pero que es que está bien, ese mola. Porque la gente nunca piensa en eso, ¿no? En varios tipos de stops. Esto es la libra. Libra contra el dólar americano. ¿Qué pasa? Que hemos llegado a la zona de Brexit, que es esta zona de aquí. Voy a ir un poco más rápido. Hemos llegado a esta zona de la bajada del Brexit aquí. Y no ha sido capaz de superar el máximo del Brexit, del día del Brexit, que es el 1,50. Y ahora está otra vez saliendo y aquí hay un soporte en esta zona importante. ¿Vale? Este soporte es el 38,35. Hay que estar atentos a ese nivel. Voy otra vez a gráfico diario, a ver dónde estamos ahora. Y vemos que sí, que todavía es tendencia alcista, aunque viene de hacer un fallo. Un fallo de hacer un nuevo máximo y ha roto la estructura y la ha testeado desde abajo. ¿Vale? Veis que voy rápido. Repito. ¿Qué es lo que ha hecho el precio? El precio ha hecho un máximo hasta aquí, ha rebotado, ha hecho otro máximo que ha sido incapaz de romper y ya ha roto el mínimo anterior. Entonces ya está por debajo del 39,80, que es el mínimo este anterior. Eso nos confirma tendencia bajista en cuatro horas, en una hora. Es ya bajista. Pero en gráfico diario todavía tendría que hacer aquí otro swing, otro empuje, ¿de acuerdo? Otra pierna, ¿vale? Lo digo para que ya vayáis aprendiendo lo que es el glosario. Esto es como medicina, ¿vale? Otro empuje, otro swing, una pierna es como otra ola, ¿de acuerdo? Eso está claro, un swing, una pierna, una ola. Así vais aprendiendo el glosario de los traders y de los analistas. Porque esto es como los médicos. Te llega un médico y te dice, no, tienes palpito, dolor, inestabilidad, no sé qué, y dices, vale, pero ¿qué es eso? Explícame, lo único que te está diciendo es que te duele al pisar y que está inestable, lo que sea, una tontería. Pero claro, te lo dice con esas palabras que no te enteras. Pues esto es lo mismo, entonces así lo vais aprendiendo. Si ahora hace otro swing, la libra dólar, otra pierna, otro empuje, al alza. Buenos días, José Manuel. Y es incapaz de esa nueva, ya sí que ya no hace el nuevo mínimo, ahí ya sí que en diario para mí cambiaría. Pero todavía en diario sigue alcista, en mi opinión. ¿A qué voy a tener yo mucho ojo? A este máximo de aquí. Voy a dibujar este mínimo otra vez un momento. Al 38, gracias por los likes. Al 38, 32. Y al siguiente, al 1, 36, 50. Pero voy a dibujar fibos desde mínimos e importantes hasta el máximo. Para ver si encuentro algún nivel. Y este es interesante, el fibo dibujado desde el día 6 de octubre, hasta el máximo del 1 de febrero. Y nos da un soporte en el 37, 92, que es interesante, que ha respetado algo. Voy a bajar a 4 horas. ¿Qué más fibos pensáis que voy a dibujar? Pues uno desde aquí arriba hasta abajo. Está claro, desde el día, otra vez, 1 de febrero, hasta el mínimo que se hizo el 9 de febrero. Y nos da otro nivel, el 39, 60. Pues ya sabemos que esta zona es fuerte, porque tiene la estructura, el mínimo que rompió aquí anterior, y tiene otro fibo. Ese es un nivel fuerte. Voy a bajar a una hora. Esto es una hora. Podéis ver por correlación como el euro dólar subía bastante más el viernes, y esto casi apenas ha subido. Es más, se puede decir que hay un momentum aquí bajista fuerte, podemos tirar un fibonacci en ese momentum, y nos va a dar otra vez una zona de posible resistencia, que es donde está ahora. Vale, soportes. Pues el soporte más cercano es el 38, 32, que es el mínimo, ese antiguo que es aquí en diario. Después el 37, 92, que este es importante. ¿Por qué? Porque está cerca del 1,38 y porque es un fibo de gráfico diario alcista, un soporte que ya ha sido respetado aquí un poquito. La próxima vez, a ver qué pasa. Si lo rompe, puede dar una buena bajada. Si lo rompe, obviamente. El 1,37, 92. Este sería el siguiente soporte. Que lo rompe, ya nos iríamos, hay bastante margen de bajada, hasta el 1,36, 60, o así, puede bajar bastante. En cuanto al alza resistencia, estamos en zona de resistencia de este fibo bajista, en una hora. El 3,902, que es el 6,18, es una zona también importante, porque también es número redondo, y los números redondos los tenéis siempre que tener muy atentos, el 1,39. ¿Que lo rompe el 1,39? Pues hablaríamos de que otra vez empieza a recuperar en una hora el brío, las ganas y la fuerza alcista de continuar. Pero nos quedarían luego fibos bajistas de la tendencia, como sería el 39,60, que también es interesante a tener ahí, a tener un ojo, el 39,60, y luego el 39,80. Toda esta zona, esto es una zona de 20 pips, que puede dar algo de resistencia. ¿Que lo rompe al alza el 39,80? Pues ya nos iríamos a precios mayores, hasta el 1,40, etc. Hasta este máximo de aquí, por ejemplo, ¿vale? Y de la noticia, no sé si os acordáis. ¿Vale? Esto sería un poco el pound dólar. Está más débil, la moraleja es que está más débil que el euro, y que si tenéis que, queréis comprar dólares, pues hombre, favorece mejor vender pound dólar que euro dólar. Más que nada porque se ve por correlación que está más fuerte el euro que la libra, ¿vale? Si tenéis alguna duda, vais a euro pound, y podéis ver la acción del precio aquí también. ¿Vale? Interesante. Que luego lo voy a mirar porque está interesante. Eduard me ha pedido que mire el libra contra el kiwi, y lo vamos a mirar. En gráfico diario, como siempre, ¿Cómo está el mercado? Estaba ligeramente alcista, porque estaba haciendo aquí una serie de mínimos ascendentes, pero ya viene otra vez de hacer un failure, otra vez. Por lo tanto, la estructura del precio va a estar aquí, en el 86,30, ¿vale? Eduard. Ahora te contesto, Joaquín, porque es una buena pregunta. Y voy a marcar algún soporte y resistencia claro en gráfico diario, como pueda ser el 1,88. ¡Ay, que me muero! Dios, este café no está cargado. Vale, el 1,89, nivel importante, etc. ¿Qué le pasa al pound? Que está un poquito débil, y el kiwi está todavía, todavía se mantiene bien, porque el kiwi dólar, yo siempre miro estos pares, tenéis que mirar kiwi dólar, la semana pasada, NCDUSD, cuando digo kiwi, kiwi es el neozelandés, ¿vale? Kiwi significa dólar neozelandés. Lo he explicado alguna vez, ¿vale? Pero no voy a decir por qué se llama kiwi, no voy a explicarlo, pero bueno, es un pájaro, ¿vale? Es el pájaro nacional de Nueva Zelanda. Están las monedas, las banderas, está en todo. Entonces, cuando hablo de kiwi, me refiero al NCD, dólar neozelandés. El kiwi dólar, dólar neozelandés, contra el dólar americano, en diario, tuvo una entrada aquí, que Natalia la cogió la semana pasada, el viernes, si os acordáis, una entrada fantástica. Esto es gráfico diario, al 382, un retracement perfecto, un retroceso perfecto, al 382. Entonces, tiene algo de fortaleza. Y cuando nos vamos al pound kiwi, libra NCD, podemos ver cómo hubo una gran venta también, el viernes, de la libra contra el neozelandés. Por lo tanto, hay algo de fortaleza en el neozelandés, ¿vale? Hay algo de fuerza. Entonces, bueno, a mí me favorece más una venta, la verdad, en este par, me llama más. ¿Por qué? Porque también podemos ver que este impulso bajista, si dibujas un Fibo, Eduard, puedes ver como el 682, no lo llegó a romper nunca. ¿Vale? Y esto va para ti también, Joaquín. Porque Joaquín pregunta, ¿cómo sería una ruptura clara de un soporte y resistencia? Es imposible de saberlo, hasta que no lo ha roto. Eso es lo malo, ¿vale? No se puede saber. Es imposible. Pero para mí la ruptura clara es cuando hace la ruptura y la continuación. Cuando hay continuación de ese momentum en la ruptura y con momentum, un close bueno, con volumen, con fuerza. Es decir, aquí en diario puedes ver este día, que subió 380 pips, la libra, contra el Kiwi, cerró por encima del Fibo, pero al día siguiente no hizo continuación. Joaquín, ¿lo ves? No hizo continuación alcista. Entonces, claro, tú en ese momento, hombre, cuando cierra ahí la libra, dices, lo ha roto el Fibo, ¿no? Y esperas, pues que siga, puede hacer precios mayores, lo ha roto. Pero como no hay continuación, pues es imposible de saber a 100%. La idea es que sea una rotura con buen volumen y que haya una continuación, que haya momentum en la rotura, Joaquín. Eso sería una rotura clara, con velocidad, que lo rompe y nunca mira atrás, que no mira hacia atrás, que no baja otra vez a testearlo, que se aleja de esa resistencia o de ese soporte lo más rápido posible. Esas son las roturas claras. Entonces, en este caso, Eduard, puedes ver que hay debilidad aquí porque no ha conseguido romper el 618 y ningún momento lo rompió, pero luego enseguida hubo venta y lo ha testeado tres veces en diario. Y ahora está otra vez ya a ver si sale del 382. Entonces está un poco encasquetado aquí a ver qué pasa. En gráfico diario, bajo a cuatro horas, hay momentum bajista, ya sabéis lo que voy a hacer. Bajo a una hora, hay mucho momentum bajista, mucha velocidad. Cuando digo momentum, me refiero a la velocidad. Y podéis ver aquí que casi baja 370 pips. Tenéis que tener en cuenta que el pip aquí vale menos. Un pip en el kiwi dólar equivale, yo lo sé por memoria, creo que son 0,60 céntimos de dólar. Pero si tenéis alguna duda, porque luego cada broker, cada sitio tiene su... El pip vale menos, ¿vale? El pip vale menos en este par. Por eso se mueve mucho más los pares de neozelandés. Si tenéis dudas de cuánto vale un pip, en cada par, solo tenéis que ir a la izquierda, en Market Watch, en Observación de Mercado, en la MetaTrader, y buscáis el par que queréis saber cuánto vale el pip. Hacéis clic derecho y le dais a Spread Specifications. ¿Vale? Y aquí podéis buscar, ¿dónde está? El pip value. ¿Dónde está? Forex Digits, Inpoints, aquí no está. No me sale. Clic derecho, Spread, tampoco. Debería de salir aquí, en Specifications, ¿vale? Si no, porque aquí lo pone Forex, para que vayas a la página, ¿vale? Vais a la página y lo miráis. Se puede mirar también en la página. Todas las órdenes, salen todos los pares en la página. El broker tiene que deciros cuánto vale el pip, ¿vale? Sí, tiene menos liquidez, Freddy, es verdad. Dice Freddy, tiene menos liquidez el kiwi. Sí. Hola, José Antonio, buenos días. Voy a terminar con este par y continúo. Me gustan cuando esos niveles, coinciden con niveles de soporte y resistencia, dice José Manuel. Efectivamente, eso funciona muy bien. César dice, tengo mi entrada en compra en 90,69. Bueno, vale, me parece correcto, es un nivel de soporte, y hay un FIBO diario, del 382, que ha dado algo de soporte y tal. Me parece correcto, pero Eduard, mira esto. O sea, mira esa bajada, y mira todas las horas que se ha quedado aquí el precio, que no se ha movido apenas. Eso es aceptación. Ahora está empezando a alejarse, un poco, ¿no? Pero eso significa que el precio se acepta en la cerca de mínimos, y eso es debilidad, ¿vale? Yo preferiría vender, la verdad, personalmente, en el 91,45, o vender en esta zona, también de estos mínimos, que ha roto aquí, 92,1,92,05, 92,35, ¿vale? Para otra vez volver a buscar que el precio haga un retest del mínimo anterior, un test del mínimo anterior, ¿vale? Pero eso ya para gustos colores, puede rebotar bastante, porque estamos en una zona de mínimos, de que hubo rebote, con anterioridad, una zona de soporte, ¿vale? Entonces, bueno, esto es el Kiwi, dólar, el Pound Kiwi, perdón, ¿vale? Esto es Pound Kiwi. Está, puedes hacer compras con stock pequeños también, si te interesa, pero parece que está un poquito más débil. Dólar, yen, voy a mirar un momento, dólar, yen, voy a acelerarme un poco, porque claro, me pongo aquí, modo profesor, no sé qué y tal, y me da culpa, ¿no? Entonces me lío, me lío, me lío, culpa mía, porque me lío, y luego pues se pasa la hora, se pasa el tiempo, y no puedo, no puedo. Vale, dólar, yen, el yen, yo os digo, no es por nada, pero lo veo bastante fuerte, ¿vale? sobre todo fundamentalmente, porque es un refugio, ¿vale? Entonces el yen, me gusta para tener yenes, o sea, me gusta tener yenes en mi porfolio, ¿vale? Me gusta, me gusta tener yenes en mi porfolio, porque podemos ver, que los pares de yen están teniendo buenas bajadas, que no se amedrenta, ¿vale? Tengo un sell limit ahí, vale, voy a volver a dólar yen, dólar yen, yo veo el yen fuerte, por lo tanto, voy a solo buscar ventas contra el yen, es decir, a favor, voy a comprar yenes, voy a vender dólar yen, euro yen, pound yen, lo que sea, y ahora, el dólar yen se encuentra en 108.67, cerca de los mínimos, de este gran rango, que lleva un tiempo cocinando, vamos a ver qué pasa, yo lo veo bajista, y voy a tirar un fibo de aquí, del máximo al mínimo, perdón, para ver qué niveles me da, el 110.085, hay otro nivel de soporte, que siempre pongo aquí, que es el 108.82, que ahora estamos por debajo, entonces, si ahora bajo a 4 horas, podemos ver como, se puede ver aquí también, sobre todo, en la debilidad y fortaleza, fijaros en esto, fijaros en esto, el precio sube, durante cuánto tiempo, un montón de horas, esto es H4, y luego, en un momento, te hace, para abajo, sube otra vez un montón, un montón de horas, para abajo, eso es un indicativo, de que hay debilidad, eso lo tenéis que ver, porque aquí, eso es el factor tiempo, factor tiempo, vale, factor tiempo, y factor precio, en cuánto tiempo, baja el precio, que ha estado subiendo, durante 20 horas, lo baja en 4 horas, ha estado 3 días subiendo, y en nada lo baja, vale, entonces eso, lo tenéis que tener en cuenta, para la debilidad, y fortaleza, de cada instrumento, en este caso, nos da información, de que está débil, el dólar, y de que el yen, está fuerte, bajo a una hora, intento buscar niveles, de soporte y resistencia, el 618, en el 10833, está aguantando, vale, ese sería el primer nivel, voy a dibujar otro Fibo, hay otro nivel aquí, en el 10871, está aguantando algo más, también, vamos a ver qué pasa, soportes, 10853, y después en 10823, si queréis, podéis marcar también, este mínimo de aquí, 10847, 44, resistencias, toda esta zona, del 10870, entre el 10870, y el 10880, es resistencia, que lo rompe, podemos esperar, que aumente un poquito más, el precio, pero en el 10912, otra vez, ya habría, otra vez, una resistencia clara, que lo rompe, pues podríamos esperar, que siguiera, hasta precios mayores, 10971, y ya si rompe, el 10971, volvemos a testear, este Fibo de diario, en el 110, nivel redondo, zona redonda, precio redondo, ahora, que rompe el 10820, hablaríamos, de una interesante oportunidad, porque, ya ha roto, habría rotos, en caso de que eso se haga efectivo, el rango, en gráfico diario, que lleva tanto tiempo, preparando para romper, el 10820, vale, si lo rompe, sería una operación, de venta, en gráfico diario, también, vale, en gráfico diario, César, lo que quieras, pregunta lo que quieras, dice Carlos, una pregunta, lo que quieras, vale, otra cosa, es que yo pueda luego, contestar o no, o sepa la respuesta, porque tampoco lo sé todo, vale, que más, que más, que más, voy a dejar dollar cut, voy a hacer dollar cut, muy rápido, para, quiero que sepáis esto, os acordáis, de esta entrada del otro día, no, pues estaros muy atentos, a esta entrada, esto es dollar canadiense, 618, yo la cogí, ya lo sabéis, en directo, en vivo y en directo, cuando hice el fade, si César, si, 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 sigue desarrollándolo, y te contesto, atentos a este FIBO, vale, al 2666, aquí, el 2670, vale, de dollar canadiense, porque ha habido una buena respuesta bajista, y es probable, que esto continúe a la baja, vale, podéis dibujar otro FIBO aquí, y estaros atentos, mucho soporte en el 2520, si lo rompe el 2415, vale, esto es dollar canadiense, César pregunta, Carlos, cuando entras en un 382, de FIBO, y lo parte, a veces, pones el stop en el 68, es decir, en el otro FIBO, es decir, fuera del 68, César, o lo darías por perdida, y entras más arriba, es decir, en el 68 ya, es una buena pregunta, César, es una buena pregunta, y es una buena duda, que a todos nos pasa, yo, ¿cómo lo soluciono ese problema? ¿Cómo lo soluciono? De la siguiente manera, voy a ponerte un ejemplo, esto es el SP500, ¿no? Voy a bajar a 4 horas, veo que hay mucha debilidad bajista, y tiro un Fibonacci del máximo, al mínimo anterior, identifico esto como una zona posible de venta, vale, yo puedo poner aquí, una orden de venta, pongo aquí una orden de venta, y el FIBO, ¿dónde está? Pues hombre, del 2663 al 2745, ¿a ti te gustaría tener un stop así de grande o no? Stop loss ahí, y entrada ahí, en el FIBO, dime César, ¿te gustaría? Mientras respondo el resto de preguntas, ¿te gustaría tener un FIBO así? O sea, un stop loss así de grande o no, de 1000 pips, de 1000 puntos, 100 puntos, del 2663 al 100 puntos, muy grande, ¿no? Claro, dice César, muy grande, está claro, pues en este caso, no voy a hacerlo, porque en este caso, prefiero, si me equivoco y lo rompe, ya doy por hecho que va a seguir aumentando, entonces, aunque luego baje otra vez, es imposible, ¿no? Pero tienes que tener algún plan, entonces, cuando la diferencia entre el 382 y el 618 es muy grande, muy grande, no hago eso, pero, supongamos que bajo a 15 minutos, pongo un pequeño impulsito aquí, por ejemplo, otro ejemplo fantástico, ¿no? Esto es el mismo instrumento, en 15 minutos, identifico un Fibonacci, un impulso, y dibujo un Fibonacci del cuadrado azul, del mínimo al cuadrado aquí, al máximo, y digo, oye, pues bueno, voy a intentar comprar un agresivo aquí, ¿cuánto hay aquí? Pues hay nada, 19, ¿no? Aquí, ¿qué? ¿Lo pondrías aquí en el 618? Pues aquí sí, porque es una zona muy pequeñita, ¿vale, César? Entonces aquí entraría en el 382, y pondría mi stop al otro lado, sin problema, aquí sí, aquí sí, porque toda esta zona es zona de compra, ¿vale, César? Entonces al final se resume a que si hay mucha diferencia entre los niveles, no lo voy a poner al otro lado, si la diferencia es pequeña, sí. Ahora, mucho y poco son conceptos relativos, entonces hay que tener algo que te ayude a entenderlo, a identificar qué es mucho y qué es poco. ¿Qué es mucho? Pues el ATR, puedes usar el ATR, la volatilidad diaria. Si es, por ejemplo, la volatilidad diaria del euro dólar, son 100 pips, y yo uso la mitad como medida, pues si la diferencia del Fibonacci del 382 y el 618 es mayor que 50 puntos, yo ya no voy a usar ese, no voy a usar el stop grande del otro lado, no sé si me has entendido. La idea es que uséis una medida de volatilidad, cuánto se mueve este instrumento, y qué diferencia hay entre los Fibos, para que tengáis algo serio, con algo sólido, que estéis basando vuestra decisión en que, no, se ha movido mucho, ¿cuánto es mucho para ti? ¿Vale? José Manuel, voy a leer las respuestas, y ya, dice, este fin de semana estuve mirando tus vídeos, Carlos, que me encantaron, gracias, José, pero me da miedo entrar con órdenes limitadas, sin esperar una clase de patrón, ¿cómo que una clase de patrón? Si ya sabes que el patrón, bueno, si llega a esos niveles, espero un fallo en el precio, en temporalidades de M1, M5, vale, perfecto, me parece perfecto también, eso lo puedes hacer, pero el patrón es, que llega y lo toca, o sea, no hay más patrón, vamos, vale, Eduard dice, tú me podrías dar los parámetros de tu Fibo, la verdad, no he visto todos tus vídeos apenas, voy en el 13 de diciembre, gracias, discúlpame, los parámetros son lo de siempre, Eduard, haces clic derecho, Fibo, propiedades, y yo solo tengo marcado el 382, y el 618, el nivel, y en el descripción tengo puesto el nombre, con este simbolito, lo pongo aquí, lo escribo, vale, lo tengo puesto con el simbolito este, que me da el precio, MetaTrader, si pones ese símbolo, te da el precio, vale, porcentaje, y luego dólar, entonces me pone aquí a la derecha, el precio, automáticamente en el Fibo, gracias César, vale, Freddy, ten en cuenta que vas en contra de tendencia, porque tiene un largo dólar canadiense, vale, es posible que suba y te esté, eso es, es una locura, dice, claro, Javi, aclarado, ¿no? El sentimiento es lo que para uno es caro, para otro puede ser barato, está claro, a ver, lo que pasa que, eso es así, Freddy, vale, es muy subjetivo, hay cosas que son más abstractas, más subjetivas, pero cuánto se mueve un instrumento de media, los últimos 20 días, no es subjetivo, es algo que ya es histórico, ya ha pasado, vale, Juan, estoy cerrando la sala, lo siento, el Café Mercados tiene que durar una media hora, llevamos 38 minutos, vale, es culpa mía, lo sé, porque me pongo a explicaros cosas, y me extiendo, pero como sois un encanto, pues no quiero dejaros ahí, con las dudas, estoy, voy a mirar el SP500, para que veáis que ha rebotado desde mínimos aquí en el 2532, y ahora está en resistencia, vale, en esta zona de este FIBO bajista, el 618 de este impulso, es una zona de resistencia, si lo rompe a lanza, puede dar continuación, una continuación fuerte, y nos puede dar alguna pista del dólar, vale, si lo rompe a lanza, probablemente el dólar se ponga débil, si continúa la baja, y empieza a haber más ventas, el dólar puede seguir fuerte, otra vez, vale, podéis usar esto, para ver, si el dólar está débil o fuerte, vale, buen día, Juan, lo siento, Juan, es que estoy cerrando la sala, lo siento, de verdad, compañero, pero nos vemos esta tarde, porque va a haber sesión de psicología, vale, yo voy a hacer una sesión de psicología hoy, a las 3, es un día muy tranquilo, a las 3 de la tarde, hora española, psicología, vale, a las 15, psicología de trading, hora española, vale, psicología, a las 3 de la tarde, vale, voy a subir el calendario ahora, con las sorpresas de la semana, porque mañana, me voy a las oficinas de TICMIL, he sido invitado por el equipo de TICMIL, muy amablemente, a dar allí, esta semana, y dar todos los seminarios allí, en directo, en la oficina de TICMIL, esa es la sorpresa, entonces me voy mañana, voy a subir el calendario hoy, y luego toda la semana, y la semana siguiente, voy a dar vídeos directamente desde allí, vale, va a estar muy interesante, y os comentaré, cómo veo yo la oficina, cómo veo el equipo, cómo veo la gente, de primera mano, y eso es bueno, vale, así que, familia, os deseo que tengáis un lunes de lujo, una mañana de lujo, y nos vemos esta tarde a las 3, ¿lo adivinaste el viernes, eh? si lo adivinasteis, Gadi también lo adivinó, mucha gente lo adivinó, hubo varios que lo adivinaron, y ha sido un gesto por su parte, la verdad, es una gente encantadora, eso ningún otro broker lo hubiera hecho, les está gustando nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, vale, Fernando, lo miro ahora, nos gustó, les está gustando, les está gustando mi trabajo, lo que estoy haciendo, y me han invitado allí a trabajar allí, solo unos días, porque yo me vuelvo, tengo el despacho en Madrid, y quiero seguir en Madrid, pero por ahora, pues bueno, conocer al equipo, conocer a la gente que hay detrás de TIC1000, que son muy simpáticos, y quiero conocerles en persona, y ya de paso, aprovechar, y os grabo algunos vídeos desde allí, para que conozcáis las oficinas, conozcáis un poquito a eso, y demás, ¿vale? Esta tarde a las 3, psicología, os dejo mi correo, os mando un beso, un abrazo, y nos vemos esta tarde, a las 3 de la tarde, como siempre, buen lunes, buen trading, y hasta luego, chao, chao.